Florence Cassez está en casa. La ciudadana francesa condenada a 60 años de cárcel por secuestros en México tocó el suelo francés luego de que la Suprema Corte Mexicana ordenara su liberación el miércoles. Ella todavía no lo puede creer. Felicidad inmensa. El avión tocó tierra, pero yo todavía no aterricé. Todavía estoy en el cielo, muy feliz, flotando entre las nubes. Larga vida para Francia. Lo soñé 10.000 veces, lo he soñado y me he despertado llorando. Pensaba que no me iba a poder mantener, que empezaría a llorar ni bien les agradeciera y que quedaría sin palabra, pero realmente estoy muy calmada. Según el tribunal, a Cassez le fueron violados los derechos durante el juicio. La ciudadana francesa estuvo siete años en la cárcel y su caso llegó a deteriorar las relaciones diplomáticas entre Francia y México.